Música Eres todo lo que tengo yo en la vida Después de madre tu mujer que siempre llena Aquel vacío que dejó con su partida Aquella diosa que fue la madre mía Aquel vacío que dejó con su partida Aquella diosa que fue la madre mía Yo le ruego al señor que te proteja Y que te dé valor y muchos días Para que sigas llenando de alegría Aquel vacío que dejó mi madre un día Para que sigas llenando de alegría Aquel vacío que dejó mi madre un día Tú que siempre en mis ratos de amargura Llena de amor, comprensión y de ternura Dándole aliento a mi dolor y sufrimiento Que estoy sufriendo desde hace mucho tiempo Lo que temí perder ya lo he perdido Lo que quise tener ya no lo tengo Por eso yo te pido a ti esposa querida Tu comprensión para mi en todo momento Por eso yo te pido a ti esposa querida Tu comprensión para mi en todo momento Lo que temí perder ya lo he perdido Lo que quise tener ya no lo tengo Por eso yo te pido a ti esposa querida Tu comprensión para mi en todo momento Por eso yo te pido a ti esposa querida Tu comprensión para mi en todo momento No, 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 no ¡Gracias!